El Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga abrió las puertas del nuevo edificio administrativo ubicado en la cabecera municipal, donde estarán atendiendo a los habitantes que acudan a realizar diversos trámites. Alberto Uribe Camacho, presidente municipal de Tlajomulco, señaló que este nuevo edificio estará en las áreas de la Procuraduría Social, la Dirección de Educación, la Fiscalía Ambiental, el área de inspección y vigilancia y la de participación ciudadana. Escuchemos al alcalde de Tlajomulco, Alberto Uribe Camacho. Ya vamos a ocupar la casa que estamos rentando para la Fiscalía, es una renta menos, el área de educación no tenía las mejores instalaciones, la Procuraduría Social, con todo respeto, pues la gente llega y no es un espacio digno para atender justamente a alguien que viene de un conflicto. Y de lo que se trata en la vida es de ser buenos servidores públicos, porque al final quien nos paga es la gente, no sus líderes políticos. Uribe Camacho dijo que este nuevo edificio se realizó con los ahorros que se han generado en la administración, por lo que no se estará endeudando al gobierno entrante. Me siento muy honrado, creo ser un buen servidor público, nadie es profeta a veces en su tierra, pero creo que los indicadores que hoy tenemos son espectaculares, es muy difícil que alguien duplique el presupuesto, es muy difícil que se duplique la obra pública, por primera vez sin pedir, sin pedir un peso prestado. Y eso no es un asunto menor. Las imágenes son de Juan González, señal informativa Henry Saldaña.